Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas. Junto con el envío del proyecto de reforma de la seguridad social al Parlamento, el presidente de la calle Pou ratificó su intención de rebajar el IAS, como había prometido en campaña electoral. Agregó también que se bajará el IRPF. Los anuncios despertaron críticas desde la oposición y también de algunos economistas independientes que cuestionaron el momento de la medida y los impactos en la distribución del ingreso. El presidente de la Unión de Exportadores, Facundo Márquez, también se mostró crítico, señalando a través de su cuenta de Twitter que no se ve un plan coherente, aumento de tasa de política monetaria versus disminución del IAS e IRPF. Por donde se mire, apuntó, pérdida de competitividad que terminará afectando el empleo y el crecimiento, dijo. En el espacio de análisis económico de hoy les proponemos justamente detenernos en este asunto y para eso es que estamos en comunicación con el economista Pablo Rosselli, socio de Exante. Pablo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, muy bien. Mucho mejor que la voz de Emiliano. Sí, 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 yo te escucho claramente. Bueno, Pablo, a ver, ¿cómo te parece abordar este tema? Como decíamos, hay varios asuntos al respecto, ¿no? A ver, ¿cómo lo ordenamos? Lo primero que tenemos que señalar es que no tenemos información acerca de la magnitud que van a tener esas rebajas del IRPF y el IAS y esa es una limitación relevante del análisis y de las valoraciones que podemos hacer ahora. No es lo mismo si se trata de rebajas pequeñas, digamos, simbólicas para cumplir una promesa electoral, que si se trata de reducciones más o menos relevantes. En los comentarios que haremos hoy, digamos, tenemos que convivir con esa limitante, pero no tenemos que perderla de vista, digamos. Dicho eso, me parece que hay varios comentarios para hacer desde una perspectiva macroeconómica, considerando la institucionalidad fiscal que se ha puesto en marcha con el nuevo gobierno, digamos, o con el cambio de gobierno, o sea, no es nuevo. Pero considerando también el momento en el que se realizan los anuncios y también hay consideraciones relativas a los impactos de este tipo de medidas en la equidad tributaria. Empecemos, a ver, si te parece por quizás las consideraciones macroeconómicas, ¿no? ¿Cuáles son las claves desde esa perspectiva? Porque, recordemos, el presidente Luis Lacalle Pou ya había señalado tiempo atrás y lo ratificó la semana pasada que tenía un pacto, dijo con la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, en el que si la economía crecía más de 3,8% este año, se implementaría una rebaja del IAS. La semana pasada agregó que también se rebajaría el IRPF. ¿Cómo consideras ese argumento? Bien, a ver, no es un argumento nuevo porque, como tú decías, el presidente ya lo había mencionado en otras ocasiones. Es un hecho que la economía uruguaya va a cerrar 2022 con un crecimiento muy superior a ese 3,8%. La última proyección que tiene el Ministerio de Economía es un crecimiento de 4,8. No la ha revisado todavía. Seguramente la economía va a crecer más de 5% en 2022. Ahora, ese crecimiento del 5% es un crecimiento transitorio, que refleja esencialmente el rebote de la economía luego del COVID y un empuje derivado de precios de exportación transitoriamente altos. La verdad es que la economía uruguaya no crece a semejante ritmo. Los propios trabajos del Ministerio de Economía, en el marco de la nueva institucionalidad fiscal, señalan con los insumos que proveen un conjunto de analistas independientes es que la economía uruguaya crece tendencialmente a un ritmo apenas superior a 2% anual. Entonces, desde la perspectiva del manejo de las finanzas públicas, a mi juicio, digamos, no es de recibo fundamentar una rebaja de impuestos que se supone que es de carácter permanente con un aumento transitorio del nivel de actividad. Ahora, justamente, la nueva institucionalidad fiscal que se está tratando de construir a partir de lo dispuesto por la LUC y por la Ley de Presupuestos aprobada en 2020, apunta a señalar que se debe mirar la política fiscal a partir de los resultados fiscales estructurales. Esta conclusión de que habría espacio de reducción de impuestos, porque en 2022 la economía creció más de lo previsto tiempo atrás, digamos, cuando se manejó esa posición de 3,8, eso va a contrapelo de este enfoque fiscal y dependiendo de la magnitud de las rebajas de impuestos que se implementen, puede sembrar alguna duda sobre la vocación política de apegarse a esa nueva institucionalidad fiscal y a las reglas fiscales que se fijaron. Bien. Pablo, ¿qué otros elementos, desde esta perspectiva macroeconómica, hay que considerar? A ver, ¿cómo ves, por ejemplo, la crítica que señalaba el presidente de la Unión de Exportadores, Facundo Márquez, que yo comentaba recién? Bien, a ver, en mi opinión es una crítica muy severa. Dijo, no hay un plan, digamos, eso es muy severo, pero conceptualmente es una crítica, me parece que pertinente. De hecho, en numerosas ocasiones hemos señalado la importancia de que las distintas políticas macroeconómicas guarden una razonable consistencia entre sí. ¿Y a qué me estoy refiriendo aquí? El Banco Central viene subiendo a paso firme la tasa de política monetaria, que se encuentra actualmente en 10,75% anual, probablemente llegará a cerca de 12% a fin de año. El Banco Central viene endureciendo su política monetaria para combatir las presiones de inflación. Y a nuestro juicio es correcto lo que está haciendo el Banco Central, aunque eso tiene efectos negativos en la competitividad del país. Por eso mismo, a nuestro juicio no nos parece razonable que la política fiscal adopte un giro expansivo, ya sea con estas rebajas de impuestos como con aumentos del gasto. Cuanto más expansiva sea la política fiscal, más contractiva va a tener que ser la política monetaria, más altas tendrán que ser las tasas de interés, y menor va a ser el tipo de cambio, tipo de cambio que ya está muy bajo contra cualquier referencia internacional que consideremos. De nuevo, la aclaración del principio. No sabemos la magnitud de las rebajas de impuestos que se van a implementar, quizás terminen siendo solamente simbólicas, y en ese caso no tendrían un impacto relevante sobre la economía uruguaya. Pero si pensamos en la dirección de la política fiscal, una reducción de impuestos no es consistente con el esfuerzo que está haciendo la política monetaria, indireccionalmente aumenta los costos de combatir la inflación, costos que recaen en gran medida en el sector exportador a través de un menor tipo de cambio. Ahora, más allá de la consistencia o falta de consistencia entre la política fiscal y la política monetaria, digamos que podríamos tener a partir de estos cambios tributarios, hay un factor adicional a tener en cuenta que tiene que ver con el contexto macroeconómico global, que en mi opinión hace inoportuno pensar en bajar impuestos. A ver, ¿cómo es eso, Pablo? ¿A qué te estás refiriendo? Y ahí me estoy refiriendo a que el contexto macroeconómico global se está volviendo claramente adverso para Uruguay. En 2021, en los primeros meses de 2022, Uruguay se vio favorecido por una fuerte suba de los precios internacionales de las materias primas que exportamos, que tuvo varios determinantes, incluyendo la recuperación de la economía mundial después del COVID. Pero en los últimos meses, este contexto cambió notoriamente para peor. Y lo hemos venido comentando en el programa en distintas ocasiones. La inflación en Estados Unidos es muy elevada, la Reserva Federal viene subiendo agresivamente las tasas de interés, eso está conduciendo a un fortalecimiento del dólar en el mundo que es extraordinariamente importante, que eso nos está dejando muy caros a Uruguay en dólares. La economía de Estados Unidos se va a frenar si es que no entra en recesión. A eso se suma una probable, muy probable recesión en Europa por la crisis energética. Cuando miramos a China, la actividad económica en ese país también ha perdido dinamismo y el yuan se ha debilitado notoriamente frente al dólar. Todo este panorama global apunta a un debilitamiento de los precios de exportación de Uruguay que ya se inició hace algunas semanas, pero que probablemente continuará en los próximos meses. Con ese entorno global adverso, en mi opinión, no es prudente que nuestra política fiscal se vuelva expansiva. Tenemos las reglas fiscales que limitan en principio la expansión del gasto del gobierno central, pero sabemos que en Uruguay la política fiscal sigue un patrón electoral. Las reglas fiscales que se fijó el gobierno no resultan suficientes para impedir rebaja de impuestos. Hubo otras flexibilizaciones. De nuevo, no sabemos la magnitud de esta rebaja de impuestos, pero la dirección de la política fiscal en este contexto adverso no debería ser expansiva. Pablo, hasta aquí, digamos, las consideraciones de índole más macroeconómico. Pero decías que también hay elementos que hacen a la equidad tributaria, ¿no? ¿Cómo estás viendo esa perspectiva? Bien, a ver, Uruguay es un país que tiene una desigualdad muy importante. Es cierto que es mucho menor a lo que se observa en la región, pero igual es una desigualdad muy importante. Esa desigualdad se combina con niveles de pobreza que son difíciles de bajar. Más allá de la discusión pertinente, por cierto, sobre el comportamiento reciente de la pobreza, la realidad es que llevamos varios años sin hacer progresos relevantes. Tenemos hoy por hoy una pobreza de algo más de 10%. Esa pobreza está fuertemente concentrada en hogares donde habitan niños y adolescentes. La pobreza en niños y adolescentes está en torno del 20%. Tenemos 200.000 personas viviendo en asentamientos en condiciones muy precarias. Y la política fiscal de nuestro país dedica muy pocos recursos al combate de la pobreza y la marginalidad. Al mismo tiempo, y aunque es cierto que muchas pasividades son bajas, tenemos un gasto público en pasividades de 9 o 10% del producto, que es muy elevado en cualquier comparación internacional, y tenemos un gasto mínimo en el combate de la pobreza y la marginalidad. Y nuestro sistema tributario está fuertemente apoyado en el IVA, que es un impuesto que recauda mucho, digamos, y eso lo hace bueno, pero que al mismo tiempo es regresivo porque recae en los hogares de menores ingresos, que dedican, digamos, recae más en los hogares de menores ingresos, proporcionalmente más, porque dedican una mayor parte de sus ingresos a consumir. En ese contexto, digamos, el IRPF y el IAS son impuestos que vienen a mitigar esas inequidades. Y desde esta perspectiva, comparto enteramente las críticas que se han hecho en el sentido de que reducir el IAS y el IRPF vienen a acentuar la desigualdad de créditos. Pensemos que solamente uno de cada tres trabajadores paga IRPF, que uno de cada cuatro pasivos paga el IAS. Recortar estos impuestos tiene una dirección que es inequívocamente regresiva, más allá de la magnitud que tenga la rebaja. Pablo, a modo de cierre, entonces, ¿cuál es tu balance de estos anuncios? Por lo que has dicho hasta ahora, veo que tenés una postura muy crítica, ¿no? Muy crítica, sí. A ver, reitero que no tenemos idea de la magnitud de las rebajas que se llevaron adelante, digamos, pero desde el punto de vista macroeconómico hay varios argumentos que tornaman inconveniente reducir impuestos hoy. Sin embargo, en mi opinión, la crítica más relevante radica en la inequidad que encierra esta medida. Reducir el IRPF y el IAS implica una mayor inequidad porque favorece a hogares de mayores ingresos. La reducción del IAS en particular encierra una inequidad entre generaciones. Vuelvo a lo que decía recién, Uruguay gasta muy poco en combatir la pobreza, que está fuertemente concentrada en los niños, gasta mucho en facilidades, solo un 2% de los mayores de 65 años son pobres. Ciertamente, los que pagan el IAS no son pobres y de esta perspectiva inclusive, resulta llamativo que el anuncio de una reducción del IAS se haga simultáneamente con la presentación del proyecto de reforma de la seguridad social porque siendo necesario reformar la seguridad social, la reforma plantea inevitablemente que las generaciones más jóvenes van a tener que trabajar más y al mismo tiempo se plantea que los pasivos de mayores ingresos terminen pagando menos impuestos. No se me escapa, por cierto, que la reducción del IAS era un compromiso electoral, en las democracias solias requieren que los dirigentes políticos cumplan con sus promesas, pero desde esta perspectiva de equidad y esta es una opinión bien personal que refleja mis preferencias de política pública y puede haber otras, la reducción del IRPF y del IAS me parece injusta, cuanto más relevante termine siendo, por cierto, me parecerá más injusta. Pablo, gracias, gracias por estos comentarios a propósito de este anuncio, de esta ratificación de la decisión del presidente de rebajar el IAS y rebajar el IRPF si se cumplen los pronósticos de crecimiento de la economía y tus elementos entonces para analizar este anuncio, volveremos sobre este tema seguramente porque va a dar que hablar en los próximos meses en la medida que se conozcan eso que vos decís, los detalles de la magnitud también del anuncio y que se concrete efectivamente. Bueno. Pablo, un abrazo. Quedamos en contacto, que pasen bien y que se mejore Emiliano. Dale, gracias.